Hola, ¿cómo se encuentran? El día de hoy es un gustazo para nosotros estar nuevamente con ustedes. Por favor, acompáñenos a conocer cuál es el quinto planeta de nuestro sistema. Así es, Celeste, en la historia vamos a conocer algunos eventos y hechos muy notables que están de aniversario ya el día de hoy. Damas y caballeros, el verano ya llegó. ¿A dónde va a ir usted? Hoy le traemos una lista de lugares que visitar aquí, en Tegucigalpa o cercanos a Tegucigalpa. No se despeguen porque ya comenzó de traje. ¡Uy! Querido público, gracias. Y ahora estamos en el segmento o en la sección para pensar, en el que vamos a utilizar y vamos a poner a prueba ese famoso músculo que todos tenemos que se nos olvida. ¿Por qué Celeste le hace como a Aeromoza? ¿Te has fijado que el capitán dice, estimados pasajeros, a este momento vamos a dar comienzo a nuestro vuelo? A mano derecha tenemos los... Y entonces así está Celeste. Así está. Es cierto, es cierto. No, pero está bien, está bien, está bien. Pero bueno. Ok, bueno. Nosotros, como ya bien lo mencionó Marvin, vamos a irnos con la trivia de la semana. Están preparados todos ustedes en casita para poder poner en práctica esa materia gris. Nos vamos entonces a ver la trivia de la semana. Está apareciendo en sus pantallas cuál es el quinto planeta del Sistema Solar. Súper fácil para algunos, pero vamos a leer las opciones. Ok, si usted cree que es Urano, va a responder con un like o un me gusta. Si usted cree que es el planeta Tierra, va a responder con un me encanta. Si usted cree que es Júpiter, me divierte y Saturno con un me asombra. Fíjate qué interesante porque esto uno lo aprende cuando está en la escuela. Sin embargo, bueno, vos hiciste maquetas, ¿eh? Cuando estabas en la escuela. Sí, hice bastante maquetas. ¿Pero podías pintar? Siempre fui bueno pintando, fíjate en las artes. Yo siempre he sido número uno. Mira qué importante, pero también es interesante lograr, pues, refrescar y recordar este tipo de conocimientos porque, pues, son conocimientos generales que normalmente se nos pueden pasar por alto. Entonces, Marvin, vos hiciste maquetas también. Hice maquetas también, me quedan bien bonitas, siempre ahí con el apoyo de mis papás. ¿Y sirvían de algo, Marvin? Sí, no, las presentaba en el proyecto, las quería un ratito y después las... Para el proyecto servían, pero te sabes el orden, Marvin. Me sé el orden y me los aprendí en orden. Y ya, si me los piden de manera así, desordenada, pues, capaz no se los digo, pero en orden sí se los pueden pegar todos. Ercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Plutón. Para que nos digas el... Ah, ok. Sí. No, pero para que... Que ha habido una teoría últimamente que decían que Plutón no contaba o no calificaba como planeta. Planeta de hielo, que le dicen, completamente hielo ahí. Y tenía algunas razones, algunas características que no cumplía un planeta como tal. Entonces, por eso es que lo descartaban y no lo tomaban en cuenta. Pero fíjate que interesante, porque hasta qué punto o quién tiene la certeza para decir o para descalificar cierto planeta para que no sea un planeta, ¿no? Entonces, obviamente, a nivel de investigaciones, pues, se llegó a concluir, pero yo creo que nunca se llegó a un fin del asunto. Siempre quedó como que es un planeta que para mí lo es y yo así lo aprendí y así me voy a quedar. Tal vez nuestros diputados del Soberano Congreso Nacional de la República, ¿verdad? Se sientan a debatir. Así que... Sí, sí, sería importante. Pero siempre concentrándonos, amigas y amigos, en cuál es la trivia de hoy. Por favor, usted coméntenos ahora mismo en nuestras redes sociales. ¿Cuál es el quinto planeta del Sistema Solar? Si usted está con alguien en su casa que todavía está estudiando esta materia que se mira en ciencia, si usted la está estudiando, por favor, vaya y, pues, revise el libro rapidito y nos puede comentar... Eso es, Chepia. En ciencias naturales. Sí, en ciencias naturales. En la escuela se ve en ciencias naturales. Sí, en ciencias naturales, correcto. Usted comenta con un me gusta, que es Urano, con un me encanta, que es Tierra, con un me divierte, Júpiter, y con un me sorprende, que es Saturno. ¿Por qué Marvin duda si es en ciencias naturales? Sí. Porque él la llevó en escuela bilingüe. No, 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 no. Sí, él la llevó en escuela bilingüe. Yo no estuve en escuela bilingüe, no estuve lo mismo. Entonces, en la escuela bilingüe le decían natural science. Entonces, él cree que, entonces, él no sabe, no sabe. Por eso es que no sabía, no, 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 yo estuve en escuela normal, muy orgulloso, no pude practicar mi inglés como quería. Bueno, Celeste, vos sí sabes cuál es el quinto. ¿Tenéis ni idea? Déjenme decirles que, qué bueno que ustedes acuden a mí, para que yo sea su fuente de ilustración. De sabiduría. Y de iluminación. Y efectivamente, amigos y amigas, pues Júpiter, no sé si usted está de acuerdo o no va a estar de acuerdo conmigo, pero así es y hay que aceptarlo. Júpiter es el quinto planeta. Así que, si usted había comentado con un me encanta, con un me sorprende o con un me gusta, no, era un me divierte. Y es que es Júpiter porque, ¿quieres saber por qué es? ¿Por qué? El rey, fíjate que le dieron el nombre gracias a un dios griego. De eso entonces. Júpiter. 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 Impresionantemente grande Júpiter. ¿Es el más grande? Sí, es el más grande. La última vez que ha fundido ese. Sí, después del sol. Fíjense que Júpiter es uno de los planetas que usted ve ahí en el sistema solar, que si usted lo busca en Google, que puede encontrar ahí fotos en alta calidad, puede ver unos circulitos sobre la superficie de Júpiter. Esos circulitos son precisamente huracanes. Son huracanes. Interesante. Sépalo usted ahí en casita que también hay verdura. Eso es lo que más me costaba, fíjate, al momento de hacer maquetas. ¿El qué? Mantener los anillos. No, el que tiene anillos es Saturno. Ah, bueno, ese. Me costaba igualmente. Imagínense la mala memoria. A ella le costaba. Cualquiera, pero me costaba mantener los anillos. Bueno, ahí está. ¿Y usted cuál contestó? ¿Cuál contestó usted ahí en la casita? Me va a decir que si sabía que era Júpiter. Ey. No diga que puso la luna. Ajá. Sí, no. La luna no es planeta. ¿Qué es la luna, Maru? Es un... ¿Cómo se llama? Satélite. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. El satélite natural de la Tierra. El satélite natural de la Tierra. Júpiter tiene casi una masa dos veces y media más grande que la del resto de planetas juntos. O sea, que si usted junta el resto de planetas, multiplica eso por dos y aún así Júpiter es más grande que ellos. Impresionante. Bastante grande. Sí. Tiene una masa de 318 veces mayor que la de la Tierra. O sea que es como 318 veces la Tierra. Y también es el planeta más antiguo del sistema solar. Es el más viejito. Creo que es el que más impacto estuvo en la superficie también, como lo mencionaba Rey. Ya viéndolo en imágenes y con cámaras especiales que le han tomado, se ven los impactos de muchos años en donde estuvieron golpeándolo durante... Bueno, los meteoros que le cayeron, ¿verdad? Y siendo incluso más antiguos que el Sol. Increíble. Esto me sorprendió un poquito. Fíjense que yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes compañeros, compatriotas, amigos, correligionarios, todos. En el estudio, en el set. A usted que nos está sintonizando también. A usted que nos está viendo. También, también va para usted esta pregunta. ¿Ustedes creen en los extraterrestres? Fíjate que es que debe haber vida en otros planetas. ¿En otros galaxias? Sí, para mí que sí. En otros planetas cercanos no, porque ya no hubieran visto. ¿Vos qué decís, Marvin? Yo, para mí sí. Es que fíjense que siendo un poquito de... Siendo curiosos, en realidad, Júpiter, Neptuno, Plutón, Saturno, todos estos planetas pertenecen a la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea es un puntito en todo el universo. Y el universo tiene muchas más galaxias. De hecho, una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea es Andrómeda. Y ya parece que hay estudios que demuestran que sí existe agua en Andrómeda, en un planeta de la galaxia Andrómeda. Entonces, es como que un poquito difícil de creer de que en todo ese espacio enorme solo haya vida en el planeta Tierra. Sí, bueno, yo en realidad, bueno, a mí me gusta ver muchísimos documentales al respecto de esto. Pero documentales que sean, o sea, no ficción, sino de verdad. Con conciencia y que apliquen el método científico. Con conciencia, con fundamento, de verdad. Ahora, ¿qué es lo interesante que se mira a nivel, si nosotros consultamos a nivel interior, inclusive en nuestro país? Hay muchísima gente que nos puede contar múltiples anécdotas, múltiples historias que ellos miran. Entonces, ¿cómo confirmar tal cosa al momento de tal vez uno ver un ovni? Uno no sabe si efectivamente está viendo un ovni o no. Yo considero que sí, que sí debe haber vida porque para mí donde hay agua hay vida. Es realmente un tema de debate muy interesante. Y muchas equivocaciones, bueno, ovni, objeto volador no identificado, muchas equivocaciones pasan porque ya existen naves. Naves aquí, que andan en el mundo, que son ocultas y no son, no las presentan, digamos, a la sociedad. Que parecen, vos las ves y son naves que parecen realmente un ovni. Con una tecnología de punta que son como creadas o diseñadas por espías. Entonces, nos hace creer a nosotros de que realmente hay algo ahí raro, pero posiblemente nosotros mismos seamos los que estamos creando. Claro, ya nos metimos a otro tema que no es el de los planetas, pero que ciertamente también es bastante interesante. Como por ejemplo, porque en el área 51 de Estados Unidos, existe un área súper, súper, súper restringida. Donde la persona que entra ahí, bingui. Ahí no puede entrar. No puede entrar. Exactamente. Vamos a hacer un programa de esto que te sea. Sí, creo que está bien interesante, sobre todo a nivel general y que para que usted y nosotros igualmente nos enteremos de muchísimas, de muchas cosas que quizá no están como a la luz tan pública y que solo re y sabe. Uf. Así que bueno, amigas y amigos, ya volvemos a un, vamos a un breve corte comercial, así que quédense con nosotros. Bueno, chicas y chicos, yo estoy segura, estoy segurísima que cada uno en algún momento de nuestra vida ha podido experimentar, pues, o ser testigo de la falta de justicia. Sí, no, ya lo pasamos, pero. Ya lo pasamos. Pero yo estoy segura que usted ha sido en algún momento, pues, testigo de alguna situación que no tiene, pues, justicia que pueda defender. Así que Rey, yo quiero decir públicamente que yo siento mucho en nombre de Marvin, si te ha hecho bullying, alguna cosa. Sí, que vos te hayas sentido personalmente ofendido por la personalidad que yo tengo al lado mío. Yo digo las disculpas públicas en nombre de Marvin, ya que a él le cuesta mucho, pues, expresar ese sentimiento. Así que eso, quería dejarlo claro, Rey. ¿Algunas palabras? Sí, solamente quisiera pedirle a la producción que esta sección se llame Mi vida ha cambiado por culpa de Marvin. Está bien. No, pero ya hablando en serio, Marvin, vos sabes. Lo fuerte que se puede convertir el bullying. El bullying que vos haces, vos te has puesto a pensar, wow, la verdad es que yo lastimo gente. ¿Te has puesto a pensar, Marvin? No, 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 la verdad no le crean, no le crean. Vamos a dar la bienvenida al programa, se llama Justicia y Bullying. Pero no, aquí me tildan de que yo hago bullying, pero no es así. Porque cuando yo hago una broma, es rico estar bromeando, estar bromeando. La gente se ríe conmigo. O sea, en ningún momento ellos interpretan como que es algo personal. No, nos reímos. Una pregunta. Un momento jocoso. Hacemos un momento jocoso. ¿Existe tal cosa como el bullying positivo? Porque Marvin, eso es lo que dice. Sí, eso es lo que dice. Él se esconde tras esa excusa y él dice, pero es que el bullying que yo hago es bullying positivo. Porque los hace hacer más fuertes. Porque, sí, para hacerlos sentir motivados, dice Marvin, y que ustedes superen esa debilidad. ¿Existe tal cosa como el bullying positivo? No. Usted, si nos está viendo y usted es una persona analítica, o si usted considera que eso existe, por favor coméntenos y participe con nosotros por medio de las redes sociales. Pero, déjenme decirles que aunque ciertas personas no lo quieran aceptar, por lo menos el 24% de los estudiantes o de los jóvenes cursando la primaria sufren de lo que es el acoso. Y no necesariamente un acoso por muchos mayores, sino que inclusive puede ser dentro de su misma aula. Por eso es importante, pues, estar en constante comunicación con su hijo, con su hija, su sobrino, su sobrino, nieto o nieta. Es importante que ustedes estén en constante comunicación con ellos para que ellos le puedan expresar a ustedes. Normalmente ese 24% hay unos que solamente es una agresión verbal, pero también implican abusos físicos. Que, por ejemplo, le quitan la comida, como vaya, dame tu sándwich. ¿Alguna vez te quitan la comida en la escuela, Marvin? No, fíjate, me la robaban. ¿Por eso? Pero un par de veces nada más. Me imagino que tenía hambre el cipro. Pero vos eras de esos niños que todos lo resolvían con golpes, Marvin. No, hubo un par de años que sí, que golpeé. Pero ya después, no, no, no. ¿Y crees que la víctima de tu golpe se acuerde de vos todavía? No, pero es que se lo merece. El agredido. El agredido, él era el bully en este caso. Él era el que hacía bullying. Ah, ok, ok. Yo mejor no voy a hablar porque yo sí considero que sí. ¿Te has fijado que el que hace bullying siempre es como el más alto y el más grande? No es cierto. Alguna vez, pero la gran mayoría es el más alto o el más fuerte de todos. Es que se aprovechan de los más débiles y eso es un hecho. Sí, podría ser. Rey, vos que ahora ya sos un padre de familia, ahora un hombre responsable de hogar que llega a las cinco de la tarde a su casa. ¡No, qué va! Yo llevo en casa a las siete de la noche. Bueno, pero en algún momento, cuando José Emiliano, que así se llama el bebé de Rey, entre a primaria, ¿vos le vas a enseñar que las cosas se resuelven a golpes o hablando con el agresor? Depende. Ok. No, fíjense que en primera instancia siempre es bueno recurrir, y esta es la opinión de Rey, ¿verdad? No es la opinión del experto en, qué sé yo, enseñanza. No, pero es mi opinión muy personal. Las cosas se resuelven en primera instancia hablando. Pero si a mi hijo le hacen bullying, lamentablemente, y quiero ser totalmente sincero con esto, yo no le voy a decir, hijo, ponga la otra mejilla para que le den. Sí. Le voy a decir, hijo, defiéndase. Si yo ya fui a la escuela, yo ya hablé con los maestros, ahora que si mi hijo es el que está haciendo bullying, ¡ah!, que se agarre. Porque ya también viene un castigo para él. Y no precisamente un castigo de golpes, ¿verdad? Pero sí, viene un castigo. Es interesante, Rey, lo que comentas, porque normalmente los niños, ellos imitan las conductas de los mayores. Claro. De, por ejemplo, con quienes ellos viven, por ejemplo. Son sus patrones, un modelo a seguir. Entonces, si normalmente un niño actúa como actúa quizá su padre, porque lo miran como el superhéroe, como el número uno. Y quizá las niñas también pueden lograr actuar como las madres. Entonces, sí también saber cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros niños en, pues, la casa. Yo, de primera instancia, yo no soy madre todavía, pero yo considero que sí tengo sobrino. Me gustó ese todavía, fíjate. Bueno. Me gustó ese todavía. Ok. Pero, de primera instancia, a mis sobrinas, o a mi sobrino inclusive, yo les puedo decir que las cosas se logran quizá hablando directamente con los padres. Porque con el agresor, el niño no va a hacer absolutamente nada si se sienta a platicar. O sea, la víctima sentarse con el agresor, eso no va a suceder. Usted como padre quiero que lo entienda y que también llegue también al nivel en el que se encuentra su hijo. Porque normalmente estos dos, estos dos ambientes, por así llamarlo, estas dos personalidades, tanto el agresor como la víctima, nunca se sientan en un ambiente a hablar. Simplemente el mayor o el más grande abusa del más pequeño y el más pequeño le tiene miedo. Así que es un comportamiento que es muy difícil que vayan a sentarse a hablar, así que sucede que le terminan pegando y bueno, hay un desastre. Pero digamos, yo entiendo en la escuela o el colegio que estos niños tengan que abocarse a sus padres como para que salgan a abogar ante ellos y que lo vengan a defender o hable con los papás del otro niño. Pero en la universidad da como un poquito de pena, digamos. Sí, de pena. Que un estudiante venga y llame al papá para que el papá hable con el papá del abusador, digamos. Ahí, ¿cómo se resolvería según ustedes ahí en la universidad? No, yo considero que, mira, en primaria ya es hablando con los papás, inclusive en los primeros dos, tres años de secundaria, según pues cada quien, ya luego cada quien se tiene que defender, déjame decir. Cada quien se tiene que defender como usted considere. Qué peleones, qué peleones, gente detrás, comentando la violencia. Celeste incita a la rebelión. No, pero es que... Celeste incita a los golpes, a los batos, a las piedras. Rey, es que contéstame una cosa. Vos estás en la universidad y hay una persona que te hace acoso, ¿ok? Sí. Vos vas a donde, no sé, a poner tu queja administración para qué van a hacer con el muchacho. Al comisionado universitario. No le van a hacer nada. No le van a hacer nada. O sea, está en tus manos. No, está en tus manos. Y cargues usted, ya está viejo, ya está grande. Lastimosamente vivimos en una sociedad machista y hay que llamar las cosas por sus nombres. Sí, vaya, Rey, vaya, para no usar a nadie más. Para no usar a Rafa. A Marvin, a Mar. Para no usar a Rafa. Para no usar a Rafa. Rey está en la universidad y entonces siempre le hacen bullying, le meten piedras en la mochila, le llenan de hormigas su almuerzo, ¿qué sé yo? Porque hay muchos estudiantes que llevan almuerzo a la U. Yo llevaba almuerzo a la U. ¿Por qué está tanta idea, Rey? Loncherita, loncherita. No, es que no quiero decir la idea. Bueno, la cosa está en que esta persona ya no haya que hacer. Fue a poner la denuncia al comisionado universitario, pero el comisionado universitario hizo oídos sordos. Entonces decidió llevarlo a otra instancia y fue a una delegación policial a poner la denuncia. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Y espero equivocarme con esto. Los policías van a reír de él. Se van a reír de él. Se van a reír de él. Y le van a decir, defiéndase usted, lo que está diciendo Celeste. Ahorita que a lo mejor Celeste no es la mejor opción para incitar a los golpes y decirle, ya le hemos morado. ¿Y qué oración no sabes qué pasa también? Cuando vos pones la queja, estas personas que hacen bullying como que los motivas más a que sigan haciendo más bullying y lo demás. Entonces ya es como que, ahora sí, si creíste que te fregábamos, ahora te vamos a frear más. Entonces como que poner la queja tampoco es tan oponer, digamos, la denuncia. Yo les he contado a ustedes mi caso en el colegio. Llevo un momento en el colegio, y voy a abrir mi corazón a ustedes en este momento, ¿verdad? Si era que esto quedara en... ¿Aquí? Aquí, entre nosotros. No, mentira. Llegó un momento en el colegio en el que yo adopté una tendencia del momento que se llamaba punk. ¿Qué es el punk? Todavía sigue habiendo gente punk. Tenis rosados. Tenis rosados, exactamente. Pues unos compañeritos decían que yo era gay. Y me tildaban porque yo usaba un tenis rosado, utilizaba algunas camisas rosadas, cosas así. Entonces llegó un momento... Aritos. No, fíjate que aritos, gracias a Dios, nunca... Bueno, Marvin. Aritos nunca usé. Gracias. Yo que Marvin no debería... No me voy a dejar contar o... O va a contar usted. Es que Marvin, bueno. Bueno, la cosa está en que yo ya no aguantaba. En el colegio están los orientadores y los consejeros. Yo ponía en la queja a los orientadores y consejeros y no. Más bien eso, como dice Marvin, les motivaba a ellos a seguir haciéndome bullying a mí. Hasta que llegó un momento en el que Rey se cansó y lo que voy a decir no es ejemplo, cipota y cipote, usted que nos está viendo. Pero es lo que yo hice en ese momento. Agarré una silla y se la dejé ir en la frente. No, Rey, no puedes matar a alguien con una silla, Rey. No, sí, efectivamente. Es que te excediste un poco, Rey. Me excediste un poco. Y gritaste cuando lo tiraste. Entonces el brother este se llama Aníbal. ¡Aníbal! 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 No recuerdo el apellido de Aníbal. Veremos ya calmado, Aníbal. Sí. Pero la cosa está en que le abrí la frente y le hicieron punto. Pero no volvió a molestar. No volvió a molestar. Pero también le abriste los ojos para que no te volviera a perder. Entonces eso fue como que el alto para Aníbal y para todos aquellos que me hacían bullying. Después yo era el respetado. Sí. Pero el respetado por loco. No, me tipo es loco, no te metas con él. Aquel respetado de tenis rosados, decía la gente. Sí, entonces, pero no es la mejor salida. Los golpes nunca, nunca son la mejor salida. No se puede combatir la violencia con más violencia. Claro, oíme, y uno cree que esto acaba en la universidad. ¿Usted cree que esto acabó en la universidad? ¡No! Se equivoca completamente. Y le digo yo, una persona de 28 años. En el ámbito laboral, se imagina que aquí no viene a haber bullying a nosotros. No, el otro día fui a un lugar en la noche. Estalí con unos amigos y resulta que entró un tipo por la puerta y desde que lo vi, yo sabía que tenía malas intenciones. Ajá. Un tipo mucho más grande que yo, súper fornito. ¿Estaba guapo? Y empezó, puf, empujando a todo el mundo con los hombros. ¿Estaba guapo? Y me empujando a todo el mundo con los hombros. Nada, nada que ver. Entonces yo dije, este tipo anda tomado. Se notaba que tenía unos 24 años. O sea, se notaba menor. Y empezó empujando y entonces yo me quedé así. Y cuando... ¿A qué hora me dio? Él iba a pasar, yo sabía que iba a pasar. ¿Vos endureciste tu hombro, verdad? Acéptalo. Claro, porque si no me tira ya. Entonces, y nadie le decía nada. Todos solo lo quedaban viendo así porque en lo que le iban a dar la vuelta a los demás, ya cuando lo miraban como era, entonces mejor se quedaban callados. Entonces vino. ¿Y vos quisiste? Y en efecto, cuando pasó por mí, ¡pah! Tira el bombazo. Y yo dije, ¡ay! Lo que no quería, pelear. Lo que no quería. A mí me gusta, anteriormente me gustaba mucho el combate mano a mano porque yo estaba en los deportes y todo. Pero ya se me he quitado eso. Y entonces yo dije... ¿Y era bueno peleando? No, me agarraba mano. Ah, ok. Entonces yo dije, no puedo dejarlo que pase, no puedo dejarlo que pase. Alguien tiene que detenerlo porque los demás nadie lo detenía. Entonces vine yo y lo empujé y le dije, ¡ay! Disculpe, señor agresor, le dijiste. ¿Qué pasó? Le dije yo. ¿Qué pasó de qué? Me dice, ¡ay! ¿Me empujaste cuando pasaste? No te empujé, me empujaste, me empujaste. Y todos confirmaron de que me empujó. Ah, no, disculpame. ¿Tengo testigos? Le dije, no, pero ya como que se calificó. Calmó, al parecer que esta persona ocupaba que alguien lo detuviera. Lo pusiera en su lugar. Sí, sí, sí lo detuviera. Fíjate, Rey y Marvin, que lo que están comentando ahorita también se adapta al caso de qué hacer cuando usted es la tercera persona. O sea, que usted está viendo que usted está siendo testigo de, pues, una agresión. ¿Qué puede hacer en ese caso? Porque si usted se mete cuando está viendo que están haciéndole acoso a alguien de su grado o algo por el estilo, se la pueden agarrar contra usted. Pero siempre es importante, por lo menos, acuerparse. Porque cuando uno ya tiene más apoyo, quizás si a alguien más del salón lo están acosando de esa forma, usted puede buscar la forma de crecer y derrotar. Eso se escucha como bien de película, pero la verdad funciona. Bueno, crecer en cuerpo, pues, para poder derrotar a la persona. ¿Ir al gym? Bueno, también. Por eso hay que estar en buena forma siempre. No, pero yo digo que siempre es importante que usted sea testigo, que por lo menos haga algo. ¿Ok? No sé, digo yo. Ahora también evalúe sus posibilidades, porque si usted es bien pequeñito y va a pelear contra alguien súper grande, entonces mejor llévese a los buenos términos o vaya a gimnasio. Bueno, antes de irnos a la pausa, queremos comentar. Les voy a comentarle a usted los principales tipos de acoso. El 41% es maltrato verbal, que muchas veces es lo que hace Marvin, ¿verdad? Aquí con nosotros. Sí, totalmente. Yo entiendo eso. El 23% es el maltrato físico, que es feo, ¿verdad? El 13% es el maltrato psicológico, que va muy ligado con el maltrato verbal. Y el 11% el robo y daños a sus pertenencias. Que esto sí da... ¡Ah! Mira, molesta, molesta realmente. ¿Ha recibido usted alguna vez algún tipo de bullying en cualquiera de sus manifestaciones? Coméntenoslo a través de las redes sociales. Recuerde encontrarnos como STV Telebásica. Vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con este tema que, aunque nosotros lo hagamos ver jocoso, es una realidad latente dentro de nuestra sociedad. Ya volvemos. ¡Ahora! Vamos a pasear. ¡Ahora! 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 Yo solamente quisiera decirle a usted que nos está viendo en casa Que Marvin, a pesar de que estamos hablando de este tema tan serio Él sigue siendo bullying De hecho acabo de hacer una mentira Nosotros Celeste, por ejemplo, ¿a quién podemos ponerle la queja? A nadie, aquí es todo contra todos ¿Lo zumbó entonces? Sí A la productora, a la productora, hablen con Crisia Sí, nuestra productora Crisia, fíjate que nos defiende Bueno, espérate que a la salida, como dice el chavo, te toque el 8 Bueno, amigas y amigos, como siempre nosotros a usted le traemos datos importantísimos Para que usted logre refrescar, si es que ya lo sabía O tener nuevos conocimientos para que usted pueda comentarlos en una reunión familiar El 14 de abril, justamente, de 1894 Adivinen, adivinen El inventor Thomas Edison Uy, Don Tommy Sí, Don Tomás Don Tomás No, Don Tommy, le decían de cariño Ah, ok, Don Tommy Él inventó, inventó, inventó no No, inventó el proyector para películas Así que hoy en día, por ejemplo, donde nosotros estemos viendo, disfrutando de una película Pues todo empezó, como todo, desde un inicio Y fue el quinetoscopio, que pues fue gracias a él Que hoy en día lo tenemos en medio de nosotros Que importantísimo, porque cada vez que va avanzando la globalización También va mejorando lo que es la tecnología Y así fue, como esto inició Hasta hoy en día tenemos, pues, la facilidad de ver una película hasta donde sea En el momento que sea y con quien sea Don Tommy, que en realidad era bien inteligente Porque Don Tomás Alba Edison fue el inventor de la bombilla, ¿verdad? De la bombilla eléctrica Sí, sí, de acuerdo Él inventó varias cosas Sí, entonces, cuando inventó la bombilla, por ejemplo, él dijo No descubrí una manera de hacer la bombilla Porque se equivocó 99 veces Más, decían Sí, es más 400 maneras de He descubierto 99 formas, por poner un ejemplo De no hacer una bombilla De no hacer una bombilla Vamos a suponer esa frase célebre que tú Exactamente Exactamente, pero imagínense ustedes que el proyector Pues es una fuente de lumínica En la que frente a ella, pues, pasan imágenes a alta velocidad Y esto, pues, produce el movimiento de las imágenes En una superficie plana Que en nuestros días, pues, el cine El cinematógrafo es precisamente eso Así es, así es Buenísimo, buenísimo Vamos con el siguiente dato, entonces Y me salto uno porque quiero decirlo Y porque vi la película esta semana Qué tramposo, ¿verdad? Sí, no sé, no sé El 15 de abril de 1955, en Estados Unidos Se inaugura el primer restaurante McDonald's Gracias a los cofundadores Los hermanos Dick y Mac McDonald's Y el ejecutivo Ray Kroc Les recomiendo una película como Pausa, ¿verdad? Ahí están todas las evoluciones que han tenido el logo Hay una película muy buena que está en Netflix Que se llama Hambre de Poder Y en donde nos revela cuál fue la historia En la fundación de esta gran franquicia A nivel mundial Fueron los hermanos Dick y Mac McDonald's Sin embargo, no aparecen ellos como fundadores ¿Ya? Aparece el señor Ray Kroc Quien fue el inversionista ¿Yo? ¿Ray Kroc? Sí, Ray Sí, Ray Kroc Vos Vos Es un inversionista que Valga la redundancia Invirtió en los terrenos Donde se construían estas franquicias Y después, pues, los hermanos Dick y Mac McDonald's Tuvieron que cederle estas franquicias a él Y entonces él quedó como el apoderado Representante legal de McDonald's A nivel mundial Bonita historia Bonita historia Una historia de ambición El tipo de Ray Kroc Y empezó, digamos, a emprender Y a meterse en este negocio de la franquicia Como le da de casi 50 años Increíble O sea, que esta es una lección de vida también Para los que dicen que ya están muy viejos Para empezar algo O muy viejos para estudiar O aprender nuevas cosas Etcétera Estamos de acuerdo Pero en general Los Reyes Somos bien Bien emprendedores Bien emprendedores Ahora, pero yo quiero que alguien me despeje de la duda Esa comida no es de verdad Esa comida no es de verdad La carne, yo estoy segura que es carne de soya Es altamente procesada Lo que pasa es que Son vacas sintéticas Ellos crían vacas sintéticas Sí, claro, la carne es sintética Está bien Y por eso se le llama comida rápida Comida rápida Que te consumo rápido Ya a la media hora De que eso se le lo Mejor ni se lo como Pero bueno Peligroso Celeste en este momento Marvin nos va a ilustrar Nos va a decir Que se celebra el 14 de abril El 14 de abril Otra vez, digo otra Tananana Que se celebra Bueno vamos El 14 de abril se celebra El día de las Américas Ahí le pararon Chepia En todas las repúblicas Centroamericanas Como símbolo de su soberanía Y de su unión voluntaria En una comunidad Continental Fíjense que déjenme decirles Que cuando yo estaba en el colegio Inclusive en la escuela Nosotros hacíamos esta celebración Y hacíamos una feria gastronómica En la cual cada quien preparaba comida De los diferentes países Y era por medio Sí, era por medio de una rifa Por ejemplo Estaban todos los países En un recipiente Y el representante De cada grupo Tomaba un papelito Y por ejemplo Normalmente siempre se celebraba Cuando salió de Honduras Lo que pasa es que Eso lo hacían en la escuela de Celeste En la Covillation International School Ahí estuvo Celeste Pero y usted Que estuvo ahí En la que estuve yo No No, pero no creas Fíjate que las ferias Yo he asistido a muchísimas ferias De diferentes escuelas Y son bastante Bastante buenas Así que Si usted es Es por casualidad Docente De cierto colegio Escuela Por favor Tómalo en consideración Y puede proponerlo Inclusive Pues no está de más Que se celebre Inclusive a nivel interno Con los maestros Este día Porque siempre es Un día bastante importante Y para recordar Fíjense que en mi carrera En luengas extranjeras Fíjense que siempre Nosotros hacíamos Ferias interculturales Así internacionales Desde otros países Pero vos cocinabas O no cocinabas Eh, sí A veces cocinaba yo Las baleaditas Ah, ok Las honduras Está bien Bueno Yo recuerdo un par de actividades También de bajo presupuesto No tan así como Bueno Ostentosas como las de Celeste Pero sí las hacíamos Bueno Increíble Y hablando de personajes Internacionales Eh, vamos a hablarles En este momento De uno de los expresidentes Eh, más Eh, renombrados Que ha tenido La poderosa Nación del Norte Y es que el 15 de abril De 1865 Muere el presidente Abraham Lincoln Tras haber sido Disparado La noche anterior Por John Wilkes Booth Y ¿A dónde fue que le dispararon? En un teatro No, me le dispararon Por el corazón Sí, por el corazón Pero le perforaron un pulmón Pero sí, fue un Fue un teatro En un teatro Sí, qué increíble Tranquilo Estaba el hombre Ahí en una obra Tranquilo Y llegó un tipo A dispararle Ahí, imagina Qué feo, ¿verdad? Que uno esté viendo Una obra de teatro Y todo tranquilo Y llega otro tipo Ahí Ajá, ¿ya cuenta de qué? Sí, hay una película Justamente de él Bastante larga Pero no es una Que mata vampiros, ¿verdad? No Porque hay una Que han sacado ahí Que Abraham Lincoln Anda matando vampiros ¿Qué actor lo interpreta? ¿Qué actor lo interpreta? No recuerdo ¿Quién es? No, yo les estaba preguntando Porque quería saber Ah, no, no sé Ay, Marby Pero es un buen actor Muy chiste No, sí, qué chiste, Marby No, pero la pueden buscar Inclusive No sé si estará En Netflix En realidad Yo la vi en línea Así que usted la puede buscar Ahí en Google La película de Abraham Lincoln Que no sea como la que dice Rey Que es de cazavampiros Y siempre, pues Es bastante adaptada A la historia A los libros de historia Que yo miraba Desde que estaba en la escuela Así que yo considero Que está bastante apegado A la realidad Mira, viste Que Celeste en la escuela Vio la vida de Abraham Lincoln ¿La vida de Abraham Lincoln? Sí, nosotros vimos La vida de la Empira Por ejemplo En la escuela Es cierto Y yo vivía la vida de la Empira Note usted las diferencias Y compare Sí, sí, sí Solamente para que usted Amable televidente Lo tenga en cuenta Y ya estuvo Esto se llama bullying, ¿verdad? Siguiendo con nuestro programa Y ya, solo queríamos Dejarlo mencionado Vamos con la siguiente El 15 de abril Se celebra el Día Mundial del Arte Para todos esos que Qué bonito Tienen esa filosofía artística De la vida y etc Como Rey, decimos Como Rey Fíjate que todos Pero él ni sabía Qué día se celebraba Absolutamente todos No, Rey Absolutamente todos De hecho, el arte Es una característica intrínseca De todos, todos los seres humanos No existe ser humano Que no pueda realizar el arte Son los que en porcentaje Menor que otro Cabal Todos tenemos el lado artístico Lo que pasa es que a algunos Nos cuesta encontrar El lado artístico Pero ahí lo tiene Yo sé que si se pone Lo va a encontrar El Día Mundial del Arte Fue declarado por la Asociación Internacional del Arte Con el fin de promover conciencia De la actividad creativa En todo el mundo Qué bonito De hecho hay un bonito programa ahorita Que fue presentado por Y hecho por el presidente Iván Duque De Colombia En donde se muestra Digamos Algunas características De todos esos genes creativos Que se tratan de fomentar A través de la economía naranja No sé si la han escuchado Uy sí Buenísimo Entonces ahorita está como bien de moda Eso del arte Y todo En este lugar Casa 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 En donde se promueve Y se trata de Que aquí estuvo Pamela Chávez Aquí estuvo Pamela Chávez Para tener un programa Y lo puede buscar ahí en YouTube O en las redes sociales No recuerdo cómo se llama el programa Pero ahí lo va a encontrar Y de eso se trata Pues de poner a utilizar Y a sacar ese lado creativo Que todos tenemos Para generar grandes ideas ¿Verdad? Buenísimo chicos Interesante Fíjate lo que habla Marvin ¿Quién diría que conoce tantas cosas? ¿Quién diría que en esa cabeza? ¿Verdad? Sí, sí Tanto dato almacenado No crean que solo soy belleza yo Y física Oye No crean que solo soy belleza Bueno amigos Antes de que se me olvide la fecha Es más Hasta se las quiero leer Para no confundirme Que el 16 de abril Justamente El 16 de abril Cumplió años Mi hermano Este era el siguiente dato Y él estaba en allá En el otro lado del mundo Él vive en Alemania Así que Refrescarnos la memoria Por favor Celeste ¿Qué famoso inventor Actor Compositor Este hermano? Fíjate que él Definitivamente Que él es un Un artista Él es un artista Fíjate Y normalmente pues nosotros No apreciamos el arte Que nos rodea Que está en medio de nosotros Pero definitivamente Mi hermano Sí es un artista Justamente Y el 16 de abril Él nació Así que junto con Charles Chaplin Así que Bueno ¿Qué le regalaste? Pues un video Ahorita lo acabo de realizar Diciéndole feliz cumpleaños Pero si quieren le podemos cantar También Qué feo Tal vez él se logra Apagar una cena Con el video Que le mandó Bueno Sí En algún momento Le vamos a cantar Ya luego después de cámaras Ya con nuestra productora Ok En definitivo Como les estaba comentando El 16 de abril Pero de 1889 O sea O sea El año en que nací Ah no Yo nací 100 años después Sí 100 años después Justamente Nace en Londres Charles Chaplin Un actor Humorista Yo creo que sí Ha de ser bastante Conocido por usted Televidente Si no pues puede buscarlo Puede buscar obras Puede buscar En fin Cada uno de De las áreas A donde él estuvo Involucrado Fue exitosísimo Ok Compositor Productor Guionista Director Y escritor Inglés Reconocido a nivel mundial Por sus múltiples actuaciones En el cine Mudo Como un decir Hoy en día ¿Cómo se llama este chico? ¿Quién? Que es callado Ah Mr. Bean Mr. Bean Sí Sí Habla bien poquito Mr. Bean Yo siempre me he preguntado Si Mr. Bean En la vida real es así No Fíjate que buena pregunta No No es así No es que la verdad Es que sí Es bien platicón Yo vi esta entrevista De él Ah Pero se mete tanto Al personaje Que pareciera que es así En la vida real Sí Increíble Bueno pues él Justamente Mr. Bean Hizo una adaptación De lo que era Charles Chaplin Que nació el 16 de abril Pero de 1889 Fíjate Dale Dale Fíjate a lo que vamos ahora El 17 de abril De 1875 Nace en la ciudad De Comayagüela El doctor Juan Ramón Molina El primer poeta Hondureño Que salió del país Para dedicarse a la literatura Él es considerado Como uno de los más grandes poetas Modernistas De Centroamérica Fíjate que interesante Bastante famoso Juan Ramón Yo que interesante Yo conozco los nietos de él Un saludo a Rafa De verdad Rafa Molina Sí Y también se llama Rafa También se llama Rafa Fíjate Y es poeta también Ah que súper Mira Hay que tener muchos estudios Para saber de poesía Yo puedo escuchar una poesía Y digo que bonito Pero puedes Pero no No le encuentro ¿Vos crees que podrías Declamarla? No, no, no Don Juan Ramón Molina Seguramente fue Inspiración Para muchos Poetas Hondureños Y quisiera mencionar En este momento Una poeta hondureña Que recién Acaba de morir Que seguramente Usted pues lo habrá Escuchado Estoy hablando de Juana Pavón Más conocida como Juana Laloc Verdad Que se le conocía Con este nombre Pero sin duda Una de las también Poetas Insignes De nuestro país Honduras Interese Si usted por la poesía No que lo pase Escuchando esa música Del diablo Que pone Esa radio Esos famosos trap Que ahora están bien de moda Pero bueno Mire Culturizando aquí En detrás Aprendí un poquito De poesía Y otros temas Marvin ¿Vos te sabes alguna poesía? La sabía Bombas También me sabía Bomba Mi madre es una rosa Mi padre es un clavel ¿Y vos qué sos? Celeste Cuéntanos Muy bien Fíjate que Yo debo destacar Que mi papá Es un personaje Es una personalidad Y él Puede estar hablando con vos Puede estar muy tranquilo Teniendo una conversación Y como por naturaleza Naturalidad Le Te empieza A recitar Te empieza como A hablar Recitándote algo Y vos quedas como Perdón Y como él sigue Le están pegando lo mismo Ya me iba a ir Le están pegando lo mismo No pero al final De que te termina De recitar Cierta poesía Te dice Esto se lo digo Por tal y tal y tal cosa Te hace como un comparativo La verdad es súper entretenido Ya me lo imagino Fíjate a la mesa Tu sacrosante señor padre Dice Oh amada esposa mía Estos banquetes Hace días No los comía Una cosa así Algo así Pero fíjate que Le sale Le sale a Rey Usted por casualidad Siendo en busca De un talento Perdido Escondido Aquí pues No está Rey Sino que está Su declamación Sí Lavo Plancho Tengo todos los dientes Todas las vacunas No salgo los fines de semana Bueno Sí Por ahí dicen que pinto uñas Entonces Completo Renta Renta Es renta Está bien amigos Ahora otro dato importantísimo Es el 18 de abril Una persona Bueno no de este año Verdad En 1955 Yo ni pensaba en nacer Inclusive mi madre nació Un año después de eso Y es que murió El señor Albert Einstein De 76 años Lastimosamente No lo pudimos conocer Averiguaste en Marvin Que la teoría de la relatividad Sí Explícanos De que todo era relativo No Tendría Ocuparía un programa Ocuparía un programa entero Para explicarles Ok En la próxima Bueno este Albert Einstein Refrescándole un poco Su memoria Es un físico Alemán Nacionalizado Estadounidense Autor de la teoría De la relatividad Como mencionaba Rey Que Marvin quedó De hacer la tarea Y pues evidentemente No lo realizó Y se considera Se lo considera El científico Más importante Y conocido Y popular Del siglo XX Fíjate que Vos escribís en el Google Ciencia Y te aparece Albert Einstein O escribís Científico Y te aparece Albert Einstein Sí Increíble Buenísimo Porque Caso curioso Albert Einstein Tiene un coeficiente Como de 160 Algo así Eso es alto o es bajo Marvin Para la gente que no está viendo Eso es súper alto Para que usted se haga una idea El promedio Un promedio bajo Es de 105 a 115 ¿Es el normal? No, ese es un promedio bajo Un promedio 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 bajo Promedio normal Digamos nosotros Nosotros entramos ahí Yo creo que yo entro Un poquito más arriba Mentira Es de 115 a 125 Ese es un promedio normal De coeficiente intelectual Un promedio normal alto Es de 125 a 135 Fíjate que yo Que ya se las pare así De la nada Como dicen ¿Verdad? Que tiene una inteligencia Muy enfocada Ya sea la parte de numérica O etcétera Pero si es un tipo muy listo Hay varios tipos ahorita Que tienen el mismo coeficiente De Albert Einstein En el mundo Lo que pasa es que ya Todo está descubierto A eso voy yo Cabal Ya casi todo se descubrió Entonces son personas desconocidas Que usted lo pega Y lo orilla en la caída Obviamente uno no puede decir Que todo está descubierto Porque si no se conoce Es porque no No se ha descubierto Pero había más que inventar Me encantan los análisis Que nosotras hacemos aquí Profundos Yo creo que nuestro coeficiente Anda más o menos Por eso que dijo Marvin 110 Sí, yo creo que Amigas y amigos Hay que investigar Porque yo creo que Estoy en desacuerdo con Marvin Hay coeficientes intelectuales Que son menos de esa Pero no tiene nada que ver Con la capacidad Que usted tenga para relacionar Marvin se lo inventa Un último dato Antes de irnos A un pequeñito corte comercial Nosotros utilizamos El 10% de la capacidad Cerebral Eso es mentira Si nosotros usáramos Un 40% Si utilizáramos un 40% Ya podríamos mover cosas Yo considero que Si usted está viendo Este programa Y usted es un psicólogo Estudiado Por favor Desmienta este mito De Marvin Porque no solamente Porque no solamente Utilizamos el 10% Yo considero Ayúdenos a dejarlo ridículo Ayúdenos a ayudarlo ¿Verdad? Un 10% de nuestra capacidad Con 40% Usted ya movería No tendría necesidad De levantarse A traer el vaso Ok Vamos a ver Vamos a ver si con mi capacidad Cerebral De 40% Logro que usted No se levante Sus asientos Y se quede conectado Con nosotros Porque vamos a pausa Ya volvemos Bueno chicas y chicos Hoy es el sábado 20 de abril del año 2019 Ya tan rápido Increíble Increíblemente Ya se acerca mi cumpleaños niños Ya están preparando Sus billeteras ¿Sí? Sí Bueno ya me dijeron Ya de ahorita Me están anticipando Que vamos a salir a cenar Almorzar lo que yo quiera Dicen ellos Así que bueno Hoy pues 20 de abril del 2019 Mañana es domingo de resurrección Así que si usted acostumbra Asistir a alguna iglesia Sería ideal que vaya Para darle gracias A nuestro señor Jesucristo Por haber muerto Por nuestros pecados ¿Vos va a ir a misa? Voy a hacer todo lo posible Por ir a misa Y después obviamente voy a visitar Eso sí No le creo Un lugar turístico de la ciudad Y precisamente eso es lo que vamos a hablar Con tu familia Sí, vamos con la familia Siempre con la familia Yo que no le creo Fíjate Nunca sin familia Ibai Rafa Siempre lo llevo Él es el gran amigo de la familia Lleva bastante con mi papá Con mi mamá Hacemos un gran equipo Fíjate que Rey Marvin Rey A mí me da como la idea Que él es una persona Bastante conocedora Sobre centros turísticos De acá De nuestro país Pero no porque salga Sino porque seguramente Se mete a Google La verdad no conoce ninguno Pero en la web Sí los he encontrado Les voy a invitar Y robarme el espacio Si es rapidín Para invitarlos a que Valga la redundancia A que sintonicen a través de Suya Petra Educativa El programa Pachamama Tenemos un programa Que ya en estos días Está saliendo De las cuevas de Ayasta Que ya lo vamos a mencionar Un poquitito más adelante Increíble Bueno amigas y amigos Yo les puedo invitar Si usted por ejemplo No precisamente para mañana Inclusive si durante la semana Usted tiene vacaciones Si quiere salir Con su familia A algún lugar diferente No necesariamente Tiene que ser Valle de Ángeles Santa Lucía O El Atío Sino que también Puede ser Ojojona Y Santa Ana Que ahora Hoy en día Fíjate que yo he almorzado En un lugar bien rico Ahí es bien rico Ese restaurante No recuerdo el nombre Pero queda A orilla de carretera Tal vez Marvin nos invita Ahí para tu cumple Fíjate que sí Ahí nomasito está En el sur Está aproximadamente A 20 minutos Saliendo del lugar Que usted llega La calle está En perfectas condiciones Por fin Después de mucho tiempo Arreglaron esa calle del sur Pero tienen que tener cuidado Porque ahí transita Bastante carro pesado Así que usted Lleve una velocidad moderada Sobre todo Si va con su familia Inclusive si va solo No es que si va con su familia Que solamente le importe Su vida y la de ellos Sino que siempre Pues viaje con Velocidades moderadas Claro que sí Ojojona y Santa Ana Vamos a mencionarle Esos lugares cercanos A Tegucigalpa Que también Han sido opción Y lo seguirán siendo Para que usted pueda Darse una vueltecita por ahí Ahora si usted es capitalino Si usted es capitalino Si usted Pues ya nos visita Desde otras ciudades Como San Pedro Sula La Choluteca La Ceiba La Ceiba Pues también Hace una vueltecita por ahí Estamos viendo en pantalla Algunas imágenes De estos pueblos Que son pueblos También con mucha Mucha historia En especial de la colonización Ahí estamos viendo Una de las Tantas iglesias Tiene alrededor Creo que de tres Iglesias principales Ojojona Y esta pues es una De ellas Que han sido construidas Por los españoles En la época prehispánica En la que Bueno Hay mucha historia Como ya les comentaba Antes Ahí en los alrededores Como lo mencionaba Celeste También hay lugares Muy ricos Para poder comer Esa es una cruz de chatarra Esa que están viendo Ustedes ahí en En pantalla Es una cruz de chatarra Que es muy muy conocida También Y perdón Y un sitio Turístico muy Y bastante tranquilo Fíjate que yo he ido En los fines de semana Inclusive durante la semana Y es bastante tranquilo Usted puede caminar Sin problema alguno Así que por favor Puede salir Puede conocer Está a 34 kilómetros De Al sur De la ciudad De Tegucigalpa Así que como mencionaba Rey Si usted por ejemplo Está en otra ciudad Un poquito más lejitos Entonces le podemos dar Opciones que le queden Más cerca a usted O le mandamos fotos O le mandamos fotos También En algún momento Una postal le quedaría Bastante bonita Ahora ¿Cuáles son los atractivos? Directamente De Ojojona Existe la casa De la cultura Que es el antiguo telégrafo Donde podemos encontrar Fotografías del municipio Antiguos retratos Áreas recreativas Casa de arte Danza En fin También hay miradores Y senderos En los cuales usted Puede andar caminando Sin ningún problema Inclusive Llévese a sus animales A sus perritos Vaya Sáquelos Debes una vuelta El clima También es algo Que se disfruta Mucho Increíble La temperatura Que alcanza Temperaturas bastante bajas Normalmente Yo he visto esto En las redes sociales Que la gente llega Hasta las eólicas Y ahí se quedan Si ya llego ahí Avance un poquito más Y conozca el pueblo De Santa Ana También En donde hay Todo esto que están Mencionando los chicos Y aprende un poquito De la cultura nuestra Que en Santa Ana Déjenme comentarles Está el parque ecoturístico Los encuentros Las cuevas de Allasta Déjenme comentarles Un poquito acerca de esto Miren Esas son unas cuevas De formación Natural Pero que tiene Pintura rupestre En ellos Y no solamente Es pintura Sino también Petroglifos Petro de piedra Glifo de escritura Entonces hay Formas de animales Hay formas De humanoides Se puede decir De esta manera A las formas humanoides Pues se le llaman Tropoformas Y a las formas animales Se llama So Soformas Pues Entonces Es muy muy interesante Realmente ir a este tipo De lugares Lastimosamente Las cuevas de Allasta Pues son un lugar Olvidado Por las autoridades Pero que cualquier persona Ahí en los alrededores De Santa Ana Les va a indicar Cómo llegar Ahora Si usted va No raye las paredes Por favor No raye las paredes Porque llega mucha gente Fíjate y pone ahí Mike estuvo aquí Kimberly y Kevin Estuvieron aquí Y escriben en las paredes No, no haga eso Que si supiera El valor El valor histórico Que tienen estas cosas Pues sería Definitivamente De mucha utilidad Sí, por favor Y no solamente ahí Sino que a nivel general Por favor No sea Desrayando usted Las paredes Deje de escribir La vida es un ciclo Verdad Las paredes Eso no lo es Marvin Marvin y Celeste Estuvieron aquí Salud Qué feo Qué feo Marvin Contanos Qué otro lado Nos recomendás Bueno, gracias Al historiador Rey Por favor Con esos datazos Que se haya muchísimo Acerca de la historia Buenísimo Es un segmento pagado Este segmento Es pagado Por Rey Se lo van a pagar adicional Por tanta historia Yo no me daba cuenta De eso Pero qué buena noticia Le van a dar un bono adicional A Rey Por haber estado aquí Muchas gracias Bueno, vamos con el siguiente Yuskarán Una de las ciudades Coloniales Importantes Y pintorescas De Honduras Ahí estamos viendo Las imágenes Bien, bien lindo Este bello Paraíso de Honduras Además de respirar aire fresco Gracias a su rico entorno natural También se respira Historia Paz Cultura Y mucha Mucha tranquilidad No crean que Yuskarán Le pusieron así Gracias a la famosa bebida La bebida vino Gracias No, a la bebida Le pusieron así Por el lugar Famoso lugar Cabal, cabal Buenísimo Fíjate que yo no he tenido La oportunidad De ir a Yuskarán En realidad Que en algún momento Tendré Tendré la oportunidad Seguramente me vaya ¿Y Cancún conoces? No Ay, ya ¿Quién conoces a Cancún? Cancún a cada rato Fíjate que Mira que bonitas las imágenes Cada tres meses Va Cancún Sí Sí Qué feo Buenísimo Yuskarán Es uno de los municipios De Honduras Más seguros del país Increíble Ahí puede andar con su celular Usted Tomando fotos No, es que déjame decirte Marvin Ahorita disculpa la interrupción Al momento que nosotros Visitamos Estos pueblos Estas ciudades Pequeñas Pues yo creo que siempre Hay protección O sea Cuidan al turista No es tan peligroso Quizá como las ciudades grandes Así que Pues usted puede andar libremente Insisto Lleve a sus perritos Sáquelos A caminar A pasear Y tome muchísimas fotos Compártalas Lleve a su familia Y bueno Siempre se encuentran Unos paisajes lindísimos Siempre se encuentran también Muchísima Flora Que usted puede ver Que usted puede apreciar Y cada lugar Tiene también Sus comidas Características Entonces usted puede preguntar ¿Qué es lo más rico De Yuskaran? Y segurísimamente Usted va a salir Pero impactado Claro que sí La seguridad es tanta ahí Que lo retamos A que deje su celular Usted se vaya a su casa Y regrese tres meses después Tampoco Y ahí lo va a encontrar La seguridad ante todo Amigas y amigos Ahora yo como Un consejo personal Yo les puedo indicar Una sugerencia Más bien diría yo Personal Les puedo recomendar La Paz Y marcala En realidad Usted puede hacerse Como una rutita Ahí primero Pasa por Comayagua Luego se va a La Paz Luego a marcala Y eso es rápido O sea en realidad Claro tomándose el tiempo Pueden que andar a la carrera Visitando los tres lugares Pero sí es Tres lugares Que merecen la pena Inclusive pues El día de ayer Estuvieron lo que fueron Las alfombras Directamente en Comayagua Que es pues Una gran fiesta Una gran celebración Así que Nunca es tarde El viernes fueron El viernes sí Sí, sí Bueno Por eso digo Bueno entonces Sí es importante Que ustedes también Nunca es tarde Usted puede visitar El fin de semana que viene Inclusive durante la Bueno durante la semana Ya no van a ver alfombras En sus sitios Sí, ya no van a ver alfombras Pero Es importantísimo Que usted pueda Que usted pueda conocer Inclusive en La Paz Yo le puedo recomendar Hay muchísimas Bueno Amigos no hay en La Paz Sí, fíjate que tengo Tengo personas Que me quieren mucho ahí A mi familia Y nosotros igualmente a ellos A vosotros de La Paz No directamente No directamente Pero voy ahí Hace muchísimos años Y bueno Si usted nos está viendo Y usted de La Paz Usted sabe a lo que me refiero Así que le mando mi salud ¿Sabían ustedes que en La Paz Hay un sitio arqueológico Donde se encuentran vasijas Que son vestigios De la cultura lenca Pero del periodo Proto lenca O sea mucho mucho Más antiguo todavía Y pero es un lugar Que también las autoridades Tienen abandonado Pues prácticamente Entonces el sitio arqueológico No tiene un nombre específico De hecho es como un terreno Abandonado Pero que hay incluso Un cementerio lenca Y varios Pues ¿Cómo se les llama esto? Como escalinatas Pero en menor magnitud No como las escalinatas De Copán Por ejemplo No, nada que ver Son pequeños bultos De tierra Si se le puede llamar De esta manera Pero que Valdría la pena Que turismo Y cultura Pues inviertan En este tipo de lugares Que se vuelven De importancia Pues para la historia De un país No sé si mencioné Lo de las aguas termales De La Paz Pero bueno Si usted no se ha dado La oportunidad De meterse A cualquier agua termal Por favor Hágalo Y hágalo Que es bien rico Es bien relajante A las 2 A las 2 A las 2 de la tarde Hay una pública Hay una privada Ah, pero esas son las de Gracias Ah, las de Gracias Si no, nosotros estamos Mencionando las de La Paz Ah, muy bien No, la de La Paz no la conozco No, la Paz no la conozco Es que Marvin No, producción yo si quisiera Por favor pedirle Algo así como Y fuera Un refresh Bueno, vamos Algunas de las cosas ricas También que tiene Yuskaran Porque seguimos hablando de Yuskaran Son las caminatas No, no, no Habíamos pasado por Yuskaran Bueno, vamos Estamos hablando de La Paz Bueno No, no Ahora se me voy ¿Verdad? Ya se me voy Es que me concentré demasiado En la historia Ok Vamos con La Paz Entonces Algunas de las cosas Que tiene muy rico La Paz Son las reservas biológicas Tan famosas Y importantes Que tienen ahí Me gustaría dejar a Rey Que es el que Futuriza este segmento De historia Uy La otra es la reserva biológica Sabanetas Ubicada en cuatro municipios La reserva biológica El Chiflador Que dentro de poco Voy a estar ahí Por cierto En el famoso Canopy Nuevo Que casi no está muy Muy mercadeado Mirá Ahí están las imágenes Pero esas imágenes No le dan Opil famoso Al que usted puede ir Llamó ¿Qué pasó? Yo sí quisiera Por favor que producción Nos deje esta foto Ahí en pantalla Unos breves segundos más No le da ganas a usted Amable televidente De seguir viendo Los bosques En todo su esplendor Tal y como los está viendo En este momento De ver Esa hermosura De cascada Que cae A través de los árboles Imagínense Estamos quemando Los bosques Estamos extinguiendo Todas estas bellezas Que nos ha regalado La madre tierra Y que sería feo Por ejemplo Subirse a un canopy Y ver abajo Monte seco Nada de árboles Exactamente Yo quiero hacer Un llamado de atención En complemento A lo que está mencionando Rey Nosotros no apreciamos Cuando tenemos Este tipo de belleza Este tipo de riqueza Natural Que nos provee A nosotros El aire Que es el pulmón De nuestra De nosotros Pues de cada uno De nosotros Así que por favor Téngale mucho cuidado A los bosques Y bueno Recapitulando un poco Sobre los lugares Para visitar Recuerde que no solamente Están las ciudades grandes Sino que también Están diferentes lugares A los que podemos ir Visitar También compartir Con las personas Con las personas De cada lugar Así que pues Por mi parte Yo seguramente Voy a visitar Alguna de estas sugerencias En algún momento Que yo tenga En vez de ir a esos viajes A Cancún Yo te iba a decir No todo es playa En la vida No todo es playa Bájale esos viajes Internacionales Y visite un poco Sí Esa gente que va para Para México Que solo allá pasa Sí De barbaridad No sé yo A quien se refiere Pero bueno Conozca estos famosos Canopis Que hay gente De toda Centroamérica Que viene exclusivamente A esos canopis De acá Solo a ver Digamos Ese montón de Biosferas Que existen ahí Y a conocer Y a aprender De nosotros De nuestro pueblo Y nosotros Que estamos aquí No lo aprovechamos Así que Los invito A que conozcan Un poquito De nuestra cultura Y visiten Toda esta riqueza Natural Que tenemos Como país Qué bonita palabra Gracias Sí Marvin Lloraron Me llegaron Me indican Que la producción Ahí están llorando Un par en la producción Ok Yo agregaría También uno que otro lugar Por ejemplo El Parque Nacional La Tigra Agregaría El Parque Nacional De las Naciones Unidas Con su zoológico Rossi Walter Agregaría La Plaza Los Dolores Por ejemplo Que es tan bonito Irse en un atardecer Por ahí A tomarse un pozol Comérselo con unas Dos o tres baleadas De morro Un pozol de morro Riquísimo Riquísimo Tantos lugares Que usted puede visitar No solamente playa Como ya se lo mencionamos Ante ahora Que usted puede ir a la playa Y quiere hacerlo Vaya Es verdad que tampoco es delito Pero le invitamos Por supuesto Como el programa de hoy Lo hemos titulado Pues que usted viva en armonía Con todos aquellos que le rodean Con los que le tocó Laborar Con los que le tocó estudiar Con los que le tocó convivir En general Practique usted la armonía La empatía Pero sobre todo El amor Que se esparce el amor Así es Muchísimas gracias Amigas y amigos Yo quiero recordarles Pues nuestras redes sociales Para que usted esté en sintonía Y en contacto directo Con nosotros STVE Telebásica En Facebook Instagram Y YouTube Así que estaremos En comunicación Siempre recuerde Mandarnos sus saludos Porque nosotros Le mandamos los nuestros Gracias Un placer Mi nombre es Marvin Gómez Y los esperamos a la próxima Un gusto Cuídense gente Hasta luego Chau